El hermano Velasco estudió desde el Jardín de Niños hasta el doctorado en diversas instituciones de las ciudades de México y Puebla. Participó en varios cursos y sesiones de actualización en Cuernavaca, en Madrid, en Roma, en Bogotá, en Lima y en Quito. Es también profesor desde 1958, director desde el 68, investigador y director de tesis desde el 73 y asesor pedagógico desde 1986. Ha sido presidente de diversos grupos, maestros, escuelas, instituciones, tanto en México como en diversos países del continente americano. Y actualmente es director de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales de la Universidad La Salle de México. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para el hermano Velasco Arzac. Le agradezco mucho a la Unión Nacional de Padres de Familia la invitación a estar con ustedes esta mañana. Gracias. Como ya tuve que dar clase, a ver si me alcanza la garganta, pero bueno. La siguiente, por favor. Si queremos hacer algo por nuestros alumnos, por nuestros estudiantes, por nuestros hijos o por nuestras hijas, alumnas y estudiantes, entonces, evidentemente que tenemos en la mente un propósito. Siempre educamos para la cosecha. ¿Qué es lo que pretendemos? Podemos tener metas muy grandes, medianitas o chiquitas. Y cada uno de nosotros se propone metas así, que valen la pena. Villahermosa, Tabasco. Tuve una experiencia maravillosa. En una fiesta, tuvimos unos bailables de maravilla. Y en esos bailables, hubo derroche de música, de vestuario, todo verdaderamente genial. Pero en una escuela, le aplaudimos a la orquesta, a los bailarines, a los que habían diseñado todo, a los artistas, porque lo hicieron perfecto. En la otra escuela, hubo un detallito. Terminó el primer bailable y entra un chiquillo al escenario, de pantalón corto y de zaracof. Hoy casi nadie se acuerda qué cosa es un zaracof. Ese casco que usaban los exploradores, cuando había exploradores. Había visto el bailable y dice, yo quiero ser misionero. Pero ya vi este baile y entonces yo, para ser misionero, tengo que ser muy alegre. Viene el siguiente bailable, un bailable hindú. Y las manitas así de las niñas que bailaban, perfecto. Y al final, entra el chavito y dice, ya veo. Para ser misionero, porque era tabasqueño, ¿verdad? Para ser misionero, tengo que ser místico. Hay que ser místico para ser misionero. El tercer bailable fue también fantástico. De veras, un bailable muy bonito. Fue un baile veracruzano. Y entra el chiquillo y dice, para ser misionero, tengo que ser entusiaxtra. Después del cuarto baile, todos decíamos, ¿a qué hora entra el misionero? Como era un baile mexicano, entonces, para ser misionero, tengo que apropiarme la cultura del país. Y vino el quinto bailable. Tan bonitos, tan lucidos, como con la otra escuela. Pero el misionero, al final, nos dice, para ser misionero, tengo que ser alegre, entusiasta, místico, apropiarme la cultura del país y ser humilde. No sé quién se llevó la mejor pasión. Si el misionero o los bailarines. Las bailarinas. Porque ese detallito nos hizo celebrar el Domingo Mundial de las Misiones. Era cabalmente ese domingo. Un detallito le cambió el significado, el sentido, a toda la fiesta. Si era una fiesta escolar, si era una fiesta de premios. Pero el detallito la cambió. Cuando nosotros nos proponemos algo con los que educamos, un detalle puede cambiar absolutamente el sentido de todo. ¿Qué es lo que queremos nosotros que se apropien los que educamos? Perdón. Aquellos a los que les facilitamos que se eduquen. Porque nadie educa a otro. Me educo a mí mismo. Yo no he visto a dos papás que vayan en la noche, que cojan a su hijito por los pies y por los brazos y lo estiren para que crezca. ¿O sí? En cambio, sí veo que los papás se preocupan para que se alimente, para que haga ejercicio, porque solito va a crecer. Lo que tenemos que hacer siempre es procurar que tengan todos los medios a su alcance, incluyendo el del sentido de las cosas que hacen. ¿Qué es sentido? Dice el diccionario. Últimamente me he vuelto bastante aficionado al diccionario. www.rae.es Y ya tengo el significado de la palabra y me ahorro cargar los 20 tomos de la espasa. Sentido. Finalidad, razón de ser, justificación de algo. ¿Para qué vas a hacer lo que vas a hacer? Un modo particular de enfocar, de entender o de juzgar algo. Cualquier cosa, nos decía María Luisa hace un momentito, cualquier cosa que hagamos, le podemos dar muchos sentidos diferentes. Puedo ahorrar agua para ahorrar unos cuantos centavos. Puedo ahorrar agua para que mañana yo mismo pueda tener agua. Puedo ahorrar agua para que todos los de la colonia podamos tener agua. ¿Cuál es el sentido que le doy a cada una de las acciones que ejecuto? ¿Qué sentido tiene que esté yo aquí hoy? Puedo venir, pues para pasar lista. Puedo venir para que me vean, ya viste vino fulano. Puedo venir para crecer. Puedo venir para realizarme como persona y poder ser mañana mejor padre de familia, mejor educador, mejor persona, mejor cristiano. Y cada cosa que voy diciendo le va añadiendo sentido a lo que hago. ¿Le doy un sentido simplemente económico? ¿Le doy un sentido simplemente humano? ¿Le doy un sentido cristiano? Siguiente, por favor. El sentido orienta, motiva, contribuye, permite valorar, suscita compromiso. Si a los niños les digo, vamos a jugar, pues vamos a jugar. Pero si les digo, vamos a ganarles, ya suscite un compromiso totalmente diverso. Vamos a ir a tal parte para conocer, pues vamos nada más a conocer. Pero si vamos para tal sitio, a ayudar a todos, entonces vamos con otro objetivo. Y el objetivo, el sentido de nuestra presencia, es lo que nos hace ser exactamente lo que somos. Cada uno de ustedes en su casa no es simplemente testigo. Cada uno en su casa actúa, es responsable, le da más sentido a su presencia. Para ser testigo bastaría estar en el cuadrito de la entrada. Cada uno de nosotros, cuando actúa, le está dando pleno sentido a su acción. Dice un antropólogo, que el hombre tiene cinco dimensiones. Las mesas tienen tres, largo, ancho y alto. Este salón tiene largo, ancho y alto. Pero ninguno de nosotros tiene nada más, ancho, largo y alto. Tenemos corporeidad. Si hoy no desayunamos, o si hoy no comemos, a la noche nos vamos a sentir mal. El cuerpo nos exige, porque pertenece a la creación, el cuidado de no caernos, el cuidado de obedecer las leyes de la naturaleza. Si bien comemos de la cuenta, cuidado, porque el que de más arriba se cae, más trancaso se acomoda. La corporeidad nos exige. Está la interioridad. Lo que tengo dentro de mí, inteligencia, voluntad, afectividad, todo esto es la segunda dimensión. Allí decido. Pero es una dimensión que no se ve, que no pesa. Es una dimensión que llamo espiritual. Es una dimensión espiritual, porque mis facultades superiores van mucho más allá de lo que se refiere simplemente a la materia. Todos los hombres somos espirituales. Parece broma. Casi pareciera increíble. Pero la famosa perestroika, es decir, el que se haya caído la Unión Soviética y que haya cambiado todos los sistemas, fue precisamente la acción de los filósofos soviéticos que se fueron dando cuenta de que no se puede negar la dimensión espiritual de ningún ser humano. Y por eso, la Unión Soviética tuvo que reflexionar, volver a pensar, volver a inclinarse y volver a ver todo lo que estaban haciendo para ver si tenía sentido humano. Dejó de existir la Unión Soviética. Además, por ser espirituales, tenemos la intersubjetividad, estamos en relación con todos los demás. No puede alguien ser persona absolutamente aislado, estar en contacto con todos. Tenemos historicidad, somos lo que hemos sido, lo que hemos actuado. Todo eso nos hace ser. Pero, sobre todo, somos trascendentes. ¿Qué es trascender? Lo que le da pleno significado a lo que hacemos. El significado me indica algo que está más allá. El significado puede ser egocéntrico. El significado puede ser también filantrópico. El significado puede ser centrado en Dios. ejemplos. Hace ratito les decía del que ahorra agua para ahorrarse sus centavos. Centrado en sí mismo. El que ahorra agua para que ella, para todos los de la colonia. Pues es un significado que piensa en los demás. Puede haber alguien que centre su carrera en ganar dinero. Y simplemente está pensando en su economía, en su sola persona. Es egoísta en grado superlativo. Pero, si piensa en servir a los demás, le cambia sentido. Esto es lo que hace que una acción se vuelva trascendente cuando le damos pleno sentido. Cuando un joven, una señorita en la universidad está pensando el para qué va a estudiar. Está usando esta capacidad en su total dimensión. le puede dar pleno sentido a las cosas que está decidiendo y haciendo. Pero, cuando llega la vida real, cuando se topa con que ya tiene que trabajar, en ese momento la vida le presenta una serie de opciones muy amplia. Y es cuando efectivamente puede ser totalmente egocéntrica o totalmente trascendental. ¿Cuándo lo va a aprender? desde que empieza a crecer vamos aprendiendo, aprendiendo, recibiendo de todos los demás y haciendo nuestro el concepto, el concepto es lo de menos, la idea de hacerlo por los demás. Cuando el niño tira un juguete y la mamá le dice levántalo, que no ves que se ve muy mal allí, perdió la ocasión de decirle levántalo para que nadie más se vaya a tropezar. Cuando el niño va por la calle y ve a una persona pobre, a veces hace gestos, qué feo está, qué sucio. Pero si en ese momentito la mamá o el papá le hacen ver esta persona también como tú, eres imagen de Dios, él también lo es, el niño está aprendiendo a ver a las demás personas con otra mirada, está trascendiendo su propio límite humano, su propia concepción. ¿Qué será más importante? Que sepa sacar raíz cúbica o que sepa tratar al otro como persona. ¿Qué pasaría si no le diéramos trascendencia a nuestra propia vida? Simplemente seríamos intrascendentes. ¿A alguien le gustaría ser intrascendente? ¿A alguien le gustaría pasar a la historia como el que no hizo nada? Como el que pues ni fu ni fa sino todo lo contrario. La trascendencia puede tener una dimensión social, humana, universal. Voy a tomar un ejemplo de hoy. Durante muchos años los ecologistas se preguntaban ¿qué va a pasar con este universo en el que ya no tenemos agua potable? ¿Qué va a pasar con las 10.000 especies vegetales que han desaparecido? Hace poco estaba de visita el antiguo superior general nuestro y alguien dijo que era costarricense. El lugar donde más especies vegetales hay estaba allí Pepe Sarucán eminentemente sapientísimo biólogo que ha investigado la fauna y la flora sobre todo la flora de México dice bueno en el estado de Chiapas hay el doble de especies que en Costa Rica pero si no las cuidamos a latito tendremos apenas las de Costa Rica podemos ocuparnos de la ecología como plantitas o como animales los diputados de la asamblea del distrito federal ya tienen una ley maravillosa promulgada hace cinco años y si le doy una patada a un perrito me multan pero se le doy una patada a una persona no pasó nada por eso el Papa en su encíclica laudato si alabado seas mi señor copiando a su patrono habla de ecología humana ya leyeron la encíclica seguro y en la encíclica como 20 párrafos tienen el significado de ecología humana es decir vamos a trascender las plantitas y los lobos y los canguros y los cóndores quedan dos parejas de cóndores que se conozcan en Sudamérica y si una de las cóndoritas no es fecunda y sus huevitos no sirven se acabaron los cóndores para siempre pero ¿qué pasaría si nos despreocupamos del ser humano? ocuparse del ser humano ecología humana significa voy a cuidar el agua porque la necesitan mis hermanos los hombres voy a cuidar no contaminar el aire antes los coches había que calentarlos un buen rato siquiera cinco minutos hoy no necesitan calentarse y en Alemania si ustedes calientan el coche más de diez segundos los multan porque ya dejaron una nube de contaminación preocuparme por no contaminar no por el oxígeno o por el óxido de nitrógeno que es el veneno más activo que hay sino por mi hermano el hombre esto es ecología humana preocuparme si estas casas de este lado son bonitas y las del otro lado son feas porque y entonces buscar que todas las personas tengamos acceso a las mismas fuentes de trabajo y procurar que todas las personas se eduquen para que todos tengan las oportunidades de vivir mejor preocuparme porque todas las calles tengan buen trazo buen pavimento jardín todo esto puede cambiar las ciudades hay ciudades que se han desarrollado sin planeación verbigracia como por ejemplo decíamos antes verdad en latín México creció porque si pero hay ciudades que han sido muy bien planeadas como Brasilia allí no hay colonias proletarias y ricas porque todo mundo tiene derecho a vivir igual con lo mejor delicias es una delicia ciudad delicias es una ciudad perfectamente planificada y así podemos ir poco a poco teniendo colonias en donde se mejoren las cosas cerca del estadio azteca Santa Úrsula estaba un barrio horroroso plagado de tribus urbanas y de chavos banda un frailecillo que conozco pidió permiso y se metió a una de las bandas pasó un mes y dos meses como cualquier chavo banda banda no quiere decir a forciori vándalo pero casi le sugirió un día a los chavos de su banda a poco los de la otra cuadra se creen más que nosotros vamos a pintar a encalar las bardas de nuestra cuadra para que vean que aquí somos más fregones encalaron una noche todas las bardas de su cuadra a los dos días había como veinte cuadras encaladas pero unas ya tenían hasta friso de repente aparecieron lámparas ladrón de las consiguieron no sé pero los de la otra cuadra pusieron lámparas los de la primera banda ya no sabían qué hacer pusieron árboles y de repente Santa Úrsula tuvo cuadras con banquetas con vegetación con lámparas todas las casas pintaditas quién lo hizo los chavos de las bandas le dieron trascendencia a sus actos cuál fue la segunda consecuencia dejaron de ser chavos banda ya habían encontrado un sentido a su vida ya habían trascendido su situación me tocó participar en otra experiencia de estas el padre Luis Moreno en su capilla a dos cuadras del metro en el ingeniero Eduardo Molina tenía una capilla a la que el primer día asistieron dos personas a la misa del domingo en el siguiente domingo ya fueron tres un día fue con los chavos banda de todo el barrio es cierto que son los más los espero el sábado a las cuatro y así fue cuadra por cuadra y el sábado cuando llegué a la parroquia porque me había invitado a explicar la biblia me encontré con cadenas con disfraces la crema y nata de las bandas del barrio pero había que hacerlos trascender y la invitación del padre fue los que sean los meros meros lo que nos va a explicar ahorita el hermano se lo voy a encargar y tienen que explicárselo a toda la gente de su cuadra a ver quien se raja nadie se rajó ya vimos cuáles eran los dos testamentos y los libros de cada testamento y que la biblia la palabra de dios y al sábado siguiente se lo habían explicado iba a decir se lo habían inyectado a toda su cuadra quienes eran los catequistas los de la banda y luego explicaron los sacramentos y luego explicaron el catecismo de un año a cargo de los chavos banda trascendieron pasaron de ser bandoleros hacer catequistas un sacerdote que se atrevió a aliarse con ellos en vez de pelearse con ellos siguieron dándole a la fumada y siguieron dándole a los toques y a todo a lo mejor tres meses después ya tenía monaguillos y ya tenía ayudantes y ya tenía la última hazaña de las bandas fue hacer una casa compraron una casa para tener a los ancianos de toda la colonia todos los días de ocho a ocho y una familia por turno aceptaba hacerse cargo de los ancianos con ayuda de los ex bandoleros en el mejor sentido los que habían sido de las bandas eso es trascender pero trasciende el que quiere hacer las cosas a lo mejor las cosas que hace ir e insultar a todo el mundo pero ahora le va a cambiar de sentido y en vez de insultar ahora le va a explicar a las personas el valor de su propia vida esto es trascender algunos ejemplos de trascender pasar de solo lo material a ocuparse acordarse también de que tenemos una dimensión espiritual llega alguien a comer y se atraganta que bueno que tiene buen apetito pero si además de los tacos platica ya se acordó de que también es persona pasar de lo intelectual a lo moral hay personas en la universidad que están haciendo maravillas pero se les olvida que tienen una ley moral que cumplir podrán ser inteligentísimos pero todavía no se comportan como personas pasar de lo humano a lo divino en vez de chas gracias acordarse de que antes decíamos uy en denantes muchas gracias le de Dios antes así como mis abuelitas no decían buenos días sino buenos días le de Dios hoy para que les cuento pasar de ser una persona que esté encerrada en la oficina a servir a todos hace unos meses llegaron unas personas que le iban a dar a las personas de administración un curso de atención al prójimo bueno atención al cliente si en vez de cliente digo prójimo las cosas cambian pero atención al cliente llegaron con mi secre que es una señora finísima perdone en donde queda tal sitio donde vamos a dar el curso ahorita se los muestro los acompañó miren es aquí y aquí que más se les ofrece dijeron a esta persona ya no le tenemos que dar el curso ya nos lo dio es trascender parece trascender como una cosa que hacemos solamente el día de la muerte y por la tarde es para todos los días para todos los momentos pasar de sólo preocuparse de ganancias a compartir el subsecretario del trabajo en el sexenio 2000-2006 organizó un proyecto que se llamó 100 ciudades 100 reuniones se suponía que iban a haber en cada reunión 100 personas trabajadores líderes obreros gente de la academia rectores catedráticos universitarios personas del barrio empresarios para ponerse de acuerdo entre todos y había cuatro preguntitas cuál es el problema más grave que ustedes enfrentan para los obreros era un problema para los empresarios otro para los académicos otro pero se hicieron reuniones y luego se pusieron los problemas y a la hora de la hora coincidíamos seguridad confianza ambiente limpio y si nos ponemos de acuerdo y en cada una de las reuniones que primero iban a ser 100 en todo el país y fueron más de mil en todo el país nos pusimos de acuerdo gente de los barrios de las colonias de las ciudades fantástico que se hizo simplemente pasar de servirme a servirnos en vez de servirme solo a mí tratar de ayudar a todos los demás trascender dejar de ocuparse solo de la familia para pensar en el barrio en la colonia el niño puede pensar en mi casa quiero tener agua limpia en mi casa en la banqueta en mi casa no quiero que haya basura tirada y voy y se la tiro de enfrente el señor que saca a pasear a su perro lo lleva para que el perro haga sus gracias pero no enfrente de su casa sino en la de otro y si trascendiera y recogiera toda la basura hay personas que lo hacen y gente a mí me admiran las personas de la embajada rusa que sacan a pasear a sus perritos pero van recogiendo toda la basura ya quisiera que algunos mexicanitos también cuidaran como decía Magodoy el rostro de nuestra madre patria porque si no que poca madre patria tienen así decía Magodoy de pensar solo en mis parientes a pensar en todos es trascender de pensar solo en sacarme diez a pensar en aprender es trascender de pensar solo en mi torta a pensar en como le hacemos para que entre todos podamos tener una merienda agradable visitaba una escuelita de niños Down Mónica la directora era muy cuidadosa de todos los criaturas y las fue enseñando a trascender pero un día llegué y me encontré una sorpresa estaba una niña que se comía las paredes porque siempre estaba come y come y ese día no le habían compartido nada de torta o de merienda y le pregunté a uno y por qué no le das porque si le doy mañana se le vuelve a olvidar su torta y se tiene que educar y no le dieron y le pregunté a la directora oye y tú les dijiste claro porque estos niños tienen que aprender a base de experiencias entonces es muy importante que aprenda es una manera de trascender sí también es educarle para que enfrente sus propias responsabilidades porque eso es lo que nos va a hacer también trascender seguimos trascender es pasar de sólo lo intelectual a lo moral perdón esta se me hace que fue la anterior nos queda la última hace unos trescientos años el señor de la salle perdón es mensaje del patrocinador inventó la piedra filosofal se acuerdan que era la piedra filosofal una piedrita maravillosa y lo que yo acercara se lo ponía allí cerquita y se convertía en oro fantástico y entonces pues llevaron cucharas de cristal y se volvían de oro o de peltre y se volvían de oro ese era el sueño de los alquimistas el señor de la salle inventa la piedra filosofal cómo hacer que todas las acciones de una persona sean valiosísimas y tengan valor eterno la receta es muy simple un momentito de interioridad se acuerdan de los que van a tirar un penalti y le hacen tres veces dios mío dame puntería un momentito de interioridad antes de hacer una acción para ver qué voy a hacer cómo la voy a hacer y por quién la voy a hacer qué cómo por quién la voy a hacer ese momentito de interioridad no le quita a nadie tiempo pero cómo cambia cada acción imagínense vamos subiendo un cerro y por quién vas a dar este paso pues va por mi mamá y este va por mi papá y este va por mi hermano y este por mi hermana y al ratito ya están pidiendo por la vecina por la cotorra de la vecina por la hija de la cotorra perdón la cotorra era un animalito no vayan a pensar cuando cada uno de nosotros piensa en qué acción va a hacer por quién la va a hacer y cómo la va a hacer todas nuestras acciones empiezan a tener una quinta dimensión que es la trascendencia y entonces el mundo cambia y se me hace que Dios se sonríe muchas gracias aplausos 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 yo pido otro micrófono y si nos acompaña aquí para las preguntas bueno muchas gracias si me pueden traer por favor otro micrófono para poder hacer las preguntas y no sé si tengan ya algunos papelitos para que nos puedan compartir para que el doctor Velasco para que el hermano Velasco nos pueda por favor responder estas preguntas y a lo mejor muchas gracias y a lo mejor yo empezaría bueno acá estamos ya ahora sí gracias bien yo en lo que nos traen algunas las primeras preguntas marco a ver si nos ayudan si nos pueden ayudar ahí a las personas que tengan preguntas para que nos las acerquen por favor con quien tenga alguna pregunta las edecanes se acercan para tenerlas y yo empiezo este haciéndole una pregunta hermano si me lo permite que justo hablando del tema de la de la trascendencia hoy parece que estamos en un mundo cada vez más complicado estaba yo justo ahorita pensando en que estamos en un mundo en el que hoy en día los organismos internacionales de la salud nos dicen que no comamos tocino porque es cancerígeno pero empezamos a legalizar la marihuana porque es una actividad lúdica entonces empiezan a pasar algunas cosas y lo pensaba yo a raíz de lo que comentaba de la patada al perro que tiene una multa y cuando hay un problema con una persona no pasa nada cuál es el reto más importante personal que deberíamos de asumir cada uno en lo individual para poder transformar esta realidad y 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 filosofía, educación en tres ramas, pero con los maestros nos propusimos como objetivo número uno de las seis carreras que era que cada quien pusiera a la persona en el centro de su vida y los psicólogos tienen que poner a la persona en el centro de su vida y no la llave de tuercas para apretar las tuercas de alguien, sino pensar en la persona y los maestros ya no iban a ponerle el programa o la raíz cúbica o lo que ustedes quieran, sino la persona. Nos costó trabajo convencer a los docentes porque cada maestro piensa que su materia es el ombligo del planeta. Chitle, lo decían los aztecas, y esta ciudad hermosísima se llama precisamente el ombligo del mundo, México. Aquí vivimos, en el ombligo del mundo. Para que no sea así, sino que la persona sea lo valioso, necesitamos reflexionar. Y a los niños les podemos preguntar, no la pregunta tonta de quién te quiere más, tu papá o tu mamá. A mí me exaspera, a ratos pierdo la paciencia cuando hay estas preguntas que no tienen sentido. ¿Quién necesita que le ayudes ahorita, tu papá o tu mamá? ¿Quién ahorita te va a agradecer que le eches una manita? ¿Quién puede, de tus hermanos o de tus hermanas, necesitar ahorita una ayuda? Es que fulanita está haciendo su tarea, a ella no le puedo ayudar a hacer su tarea, porque es su tarea, pero le puedo ayudar si me quedo calladito. Esto se lo oía a un chiquito de cuatro años. Y le ayudó a su hermanita a hacer la tarea, porque se quedó calladito. Esto lo entiende un niño de cuatro años, qué maravilla. Ahorita está mi mamá dormida, voy a jugar, pero sin hacer ruido. Todas estas maravillas que se pueden lograr en la casa van en esta dirección. Evidentemente que el niño no puede entender en ese momentito que está hablando de la dignidad de la persona. Está hablando de su mamá, de su hermanita, que son las personas que conoce y que quiere. Muchas gracias. Y para seguir en el mismo tono, nos pregunta una persona. ¿Cómo educar a los jóvenes en la trascendencia cuando no tienen esperanza? Ahora sí, que qué va primero, el huevo o la gallina. Como no tienen afán de trascendencia, no tienen esperanza. O como no tienen esperanza, no tienen trascendencia. Todos los jóvenes están pensando en algo para mañana. Si no para mañana, siquiera para el viernes en la noche. Pregúntenles, ¿a dónde van a ir el viernes en la noche? Y todos los jóvenes tienen plan. Y si no, tienen plan B. Es lo que uno oye con los chavos ahí en el patio. Todos tienen una idea de mañana. Voy a decirlo en plan serio. En Francia, una reunión como esta, con siete mil directores de escuelas, que habían sido de monjitas o de monjitos. Siete mil directores de escuelas. De las siete mil escuelas que había en Francia, que eran de cualquier instituto. Y los siete mil se pusieron de acuerdo por mesas de trabajo de diez personas, para ver cuál era el problema más grande. Verano, perdón, Pascua de 2006. Y en Pascua de 2007, ¿cuáles son las soluciones? Educar a la persona. Y encontraron tres características de la persona, que tienen que ver con tres maneras de decir trascendencia. Todos los hombres somos seres de futuro. Algunos de ustedes dijo, ¿alguna vez cuando yo sea grande? ¿Le han preguntado a alguien cuando seas grande? Todos somos seres de futuro. Hasta los chavos. Segundo, todos nos equivocamos. Es la segunda característica del ser humano. Los únicos que no se pueden equivocar son los niños en la escuela. Así les va. Pero todos nos equivocamos, empezando por los maestros y los papás y todos, hasta los niños. Y tercera característica, pero todos nos podemos comprometer. Y esta característica es muy importante, nos podemos comprometer. Nos comprometemos cuando alguien tiene la valentía, como el padre López Moreno, que les hablaba hace ratito, de enfrentar a alguien y de proponerle un reto que valga la pena. Cuando le proponemos ganar un jueguito, un jueguito nada más allí en llanero, pues eso no vale la pena. Pero cuando aquel grupo de muchachos de Colima dijeron, queremos ser campeones del mundo, tenían 11 años. Y se entrenaron hasta que llegaron a ser la sub-17, que sí fue campeona del mundo. No la desteño. Cuando hay un objetivo que vale la pena, sí nos comprometemos. El secreto de la trascendencia es presentar objetivos valiosos. Gracias por la pregunta. La última pregunta, tratando de englobar un par más que nos hicieron. ¿Cómo trascender en una realidad altamente tecnologizada, alienante y de competencias entre las personas por lograr un lugar en un mundo lleno de carencias y oportunidades limitadas? A veces, decía un superior general nuestro, estamos pensando en el mundo de una manera equivocada. Y me acordé de una anécdota de un escrito del padre Joaquín, del padre historiador, se me va el nombre, Jesús, y al datito me viene el apellido, el padre Chuchito escribió un libro que se llama El libro del buen humor, entre paréntesis, no, antes que Peñalosa, como 40 años antes. Y dice en su libro del buen humor, que no hay que confundir con el libro del buen amor, porque ese no lo escribí yo, dice el padre. El padre Chuchito dice, un señor mandó ponerle cristales morados a su zapatería, por allá por los 50's, casi todas las zapaterías del centro tenían cristales espejos morados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero estaban de moda. Y le puso a su zapatería, la mejor zapatería del mundo. El siguiente le puso, la mejor zapatería de América. El tercero, la mejor zapatería de León. Y el cuarto, un viejito, le puso un letrerito chiquito, la mejor zapatería de esta calle. Nos queremos comer el mundo. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, enfrentamos ese mundo tecnologizado, ese mundo alienado, ese mundo complicadísimo. Pero cada uno de nosotros vive de maravilla. Vamos viviendo muy bien nuestra vida de maravilla, ofreciéndole las cosas al Señor. por las personas que amamos, haciendo lo que queremos hacer, de muy buen humor, y de muy buen amor, también. Haciendo las cosas, sirviendo a los demás con sencillez, y las cosas se componen solitas. Porque el mundo complicadísimo, les toca a otros. El mundo sencillo, que tenemos al alcance de la mano, ese es el que el Señor nos confía. Pobre de Obama. Le confió el Señor otro mundo, pero el que nos confía a nosotros, pues es relativamente simple. Ocuparse de Dios, no es volverle la espalda al prójimo. Lo que le hacéis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Y nada más con esta máxima, con este pensamiento en la cabeza, podemos cambiar la mentalidad de toda la gente y de todo el mundo. De todo el mundo. El Evangelio no es una recetota grandotota, ni es la fórmula de Einstein para la radioactividad. Es una fórmula más valiosa, porque le va a cambiar la vida a todas las personas. Lo que con estos pequeños hacéis, me lo hacéis a mí. Piénsenlo. Muchas gracias. Y le dejo finalmente aquí una persona que está tan entusiasmada con su conferencia que dice que le va a pedir trabajo. Entonces, ahí le dejo el nombre. Gracias. Muy amable. Finalmente, queremos hacerle la entrega de un reconocimiento. Le pedimos a la maestra María Esther Padilla Hernández, quien es presidenta del Comité de la Unión Nacional de Padres de Familia en los Altos de Jalisco. Si entrega, por favor, el reconocimiento del hermano. Por favor, hermano. Muchas gracias.